Te prometo esperar allí donde se junta la esperanza y el dolor, donde comienza la música Y casi no se escucha, donde no importa si hace frío o calor, allí también te esperaré Sabes, tenemos un trato, yo el de esperarte, tú el de alcanzarme Pero juntos aquí o allá, sin fecha ni lugar, sin hoy ni jamás, solo por favor nos prometemos esperar Sin carga para llevar, sin nada para regresar Yo contigo quiero viajar, no me importa si a la luz o a la oscuridad Solo te digo que si en mi viaje yo me adelantara, no te preocupes, te prometo esperar Yo tenía 18 años cuando me fui para la Unión Soviética Me acuerdo a mi abuela en el puerto Que me despedía, yo tenía una sensación extraña No sabía si era alegría No sabía ni cuántas cosas me iba a traer aquello Me trajo, entre las cosas buenas que me trajo, me trajo un gran amor Mi día comienza de una manera muy sencilla Soy un padre que trata todos los días de educar a sus hijos lo mejor Me gusta acompañar a mis hijos a la escuela Me gusta comenzar el día con ellos Comenzar el día con ellos es algo muy lindo Creo que yo sencillamente pensaba que iba a ser un ingeniero Que cuando llegara a Cuba iba a trabajar en los aviones como mi papá Pero no El destino me ha deparado de otras cosas Creo que el verdadero trabajo del hombre es el sentimiento que un hombre siente cuando se siente útil Y verdaderamente no lo sabía No sabía que era lo que Sencillamente estaba estudiando una carrera Como un joven que Que tenía que satisfacer Tanto esfuerzo de mi abuela De mi padre De mi madre Tanta gente se había sacrificado Para que yo pudiera estudiar esa carrera Y creo que era justo Yo retribuirle Con el esfuerzo ese De graduarme Pasaron unos cuantos años Tardé un poco en darme cuenta que no era la aviación Lo que realmente me llenaba Entonces Y ahí Un día sin darme cuenta Comenzaron Los demonios esos que tenemos en el interior A hablar más que la aviación Y un día sin darme cuenta No sé cuál Empecé a pintar Me acuerdo que Mis profesores siempre me estaban regañando Porque mis libretas siempre tenían dos cosas O pintura Dibujos O poemas Yo No sabía Realmente Si Que Que cosa era Lo que me motivaba A hacer Esos poemas Bueno Los poemas si Estaba lejos de Cuba Yo era un hombre muy romántico Muy enamorado Soy Pero Siempre 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 Estaba presente El dibujo Y la poesía Yo creo que Que eso podía dar el presagio Que un día O un poeta que pintaba O un pintor que hacía poesía Así que Me recuerdo Que un día Voy a casa De unos amigos En el náutico Y estaban haciendo Una escultura Una escultura De Enferrocemento Cuando yo la llevo Que veo lo que ellos Estaban haciendo Me di cuenta Y dije Eso es lo que yo quiero hacer Eso es lo que yo quiero hacer Empecé Haciendo esculturas Allí Allí conocí A una mujer muy bella De ojos azules Muy bonita Con la coincidencia Que ambos me gustaba el arte Por ella Conocí a los pintores callejeros De los Pirijot Me recuerdo A la primera exposición Cuando me dijo Si viene a la mulicia La tenemos que irnos corriendo Y yo decía Pero Correr Pero bueno Eran cosas muy bonitas Larisa Yo no imaginaba En ese momento Que iba a ser Que estaba Compartiendo con mi esposa Con mi futura esposa Me acuerdo Cuando fuimos a Leningrado Al Museo del Hermitage Mi primera impresión A ver El mendrugo De pan De Picasso La pieza Una pieza impresionante Tantos cuadros Todavía no tenía Esa Esa certeza De que un día Iba a ser pintor Pero Había algo Que me decía Me gusta Esto No lo había entendido Pero Y no era capaz De imaginarme En ese momento Que mi futuro Iba a estar tan ligado A la pintura Claro Vino una sorpresa Mi matrimonio Con Larisa Y Juntos decidimos Traer la aventura Acabar con la aventura En Rusia Y traer esa aventura Aquí a La Habana Pleno periodo especial Así que Comienza mi trabajo En el aeropuerto Algo 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 que Yo pensaba Que me Que me daba satisfacción Creo que Mi vida No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Y Con Larisa Conocí cosas lindas Creo que No sé cuántos poemas Le hice Le hice muchos poemas Muchos dibujos A mí En Llegar a un país Sentirte No inmigrante Pero Llegar a una cultura Nueva Que Que te enfrentabas A cosas Que te gustaban Cosas que no te gustaban Era duro Para nosotros Los cubanos Y Y Larisa Era una opción Una opción Bonita Ya Después de unos cuantos años Haber estudiado En la Unión Soviética Finalmente Llego a La Habana A ejercer mi carrera Como ingeniero De radiocomunicación Empiezo a trabajar En el aeropuerto José Martí Y Era un trabajo Al principio Muy bonito Como todas las cosas nuevas Mucha responsabilidad Eran tiempos difíciles A Cuba A pleno periodo especial Muchas contradicciones En las formas de pensar Cuando uno viene De un país nuevo Si digo nuevo Porque Prácticamente Ya Cuba Era nueva Para mí Después de tantos años Haber vivido En la Unión Soviética Y empiezo a trabajar En el aeropuerto En el batallón ejecutivo Atendí a los OIS 62 Un trabajo bonito Pero Aún estaba A esa cosa No me llenaba No me gustaba No se lo decía A mi papá Porque trabajaba En el aeropuerto Y mi papá También trabajaba Conmigo Y Era así No me llenaba No me gustaba Yo sentía De que De que De que estaba en algo Que no era el camino Era algo que Que no me Que no me No me No me No me sentía satisfecho No me Gracias a Dios La influencia De la risa Del arte No me dejó Nunca Que 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 el trabajo Sucumbiera Y entonces Un día No sé cuál Un día No sé cuál Estaba Con unas amistades Y es un día Náutico Y Llego a una casa Y estábamos Unos amigos Haciendo una escultura En Ferrocemento Muy bonita Y Sin saber Llego aquí Y cuando voy aquí Digo Esto es lo que yo quiero hacer Les digo Ustedes me pueden enseñar Y ellos me dicen Así Se miran los ojos Denny Y Carlito Y me dicen Sí, cómo no Y entonces Empecé Primero a ayudarlos A ellos A conocer El mundo De la escultura Empezamos Así A conocer Los materiales Yo pensaba Que iba a ser Escutor Realmente Lo pensaba Pero un día No nos extendíamos Esos días De tantas contradicciones Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y ese día Yo quería hacer algo Ya yo me sentía capaz De hacer algo Y le digo Bueno, vamos a hacer esto Y yo Cojo Y le digo Bueno, saco una hoja Y le digo Lo que yo quiero hacer Es una cosa Así Porque como no nos entendíamos Le empiezo a hacer un dibujo Una cosa sencilla No nos entendíamos Y yo así Cojo y le digo Bueno, lo que yo quiero hacer Es esto Ellos Se miran Y me dicen Bueno, nos vemos mañana Está bien Vamos a refrescar Los ánimos Vamos a tomar Unos traguitos Realmente nos tomamos Unos traguitos El otro día Por la mañana Viene Denny Con Carlito Y creo que se baja Con una mochila En la mochila Tenía pintura Pinceles Y me dicen No te pongas grado Nosotros tenemos Que serte sincero Pinte que usted es pintor Usted tiene más dibujo Que yo Bueno Eso me causó Tremenda impresión Que yo realmente Le decía Bueno Fuimos Fuimos a tema Compramos materiales Compramos el rollo de lienzo Las cosas que faltaban Bueno Espero que nos gasté 120 dólares Por ahí Una cifra como esa Yo asustado Porque estoy botando 120 dólares Y entonces Empiezo a pintar Empiezo a pintar Increíblemente Estaba desesperado Por llegar a mi casa Y pintar Mi primer cuadro ¿Qué iba a pintar? Ni yo mismo sabía Llego a mi casa Y Y estaba un documental Y estaban unos bailarines Estaban bailando Y yo mismo digo Voy a pintar Mi primer cuadro Que se llamaba Bailemos Hago un El boceto El boceto fue directo El boceto fue directo A la tela Tenía una espátula grande Así No sabía nada de colores Por eso Trabajé con los colores primarios Dije Bueno Los colores primarios Y yo Empecé a pintar Ahí está Mi primera obra Solo sé que cuando lo terminé No pensé si estaba bonito Si estaba feo Y ese sentimiento Era extraño La única cosa cierta Que había Es que Había encontrado algo Que me daba placer Que me gustaba Que me llenaba Y en ese mismo momento Dije Comienzo Pensé así Bueno Mañana será más bonito Que hará mejor Empecé a pintar Después de estar un tiempo Trabajando Afanosamente Yo trabajando En los cuadros Diferentes temas Cuadros como Aquí va un muerto muy pesado El lengua larga Un caballo curioso Esos cuadros Y siempre en gran formato Esos cuadros Tenían una violencia Y una forma de pintar Que posiblemente ahora Me sea muy difícil Pintar así Creo que Por esos días Conocí a Eduardo Ponjuán Y Eduardo Ponjuán Me dijo una cosa Puig Es bueno que nunca aprendas A dibujar He tratado toda la vida De hacerle caso en eso De no aprender a dibujar Porque bueno Mi formación es académica Es autodidacta No tengo nada De academia Y eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Siempre traté De cuando pintaba Cuando dibujara Pintarle de una manera intuitiva Una manera muy primitiva Una manera Sin ningún tipo de academicismo Llegó un día Un amigo A huerto de Aquiné Llega a la casa Sin darme cuenta Estaba abierto El lugar donde yo pintaba No vivía Ahí en Fontanar Él llega a la casa Y estaba abierto El estudio Y Y Aquiné Los cuadros Y Curiosamente A mí hasta me molestó Me dice ¿Y esos cuadros De quién son? Y yo cojo y le digo No quería que nadie supiera Que estaba pintando Porque ni yo mismo Sabía si los cuadros Eran buenos o mal Para sorpresa mía Aquiné me dice ¿Y esos cuadros? ¿De quién son? Están buenos Ya la palabra bueno Me animó un poco Y yo Bueno Y entonces le digo Aquiné No es un pintor Que pienso representar ¿Qué te parece? Y Aquiné me dice Esto está holadísimo Esto está bueno Vamos a Vamos Dime quién es el pintor Yo Callado Y Aquiné hace así Y Y Se acerca Y se llama acá el teléfono Bueno Coge Llama A la galería De Oro Ramos Y hablo con los curadores Mira He conocido Un pintor Que trabaja en gran formato Como lo que ustedes Estaban buscando Para hacerle una exposición Y Aquiné Coge Y le llama a ellos Vengan Que esto es expresionismo Como lo que ustedes quieren Yo en esos momentos No sabía Si es Qué cosa era Ni el expresionismo Porque yo pintaba Porque he pintado Y Y Aquiné Bueno dale Coge el teléfono Llama Y me dice Dale Cuando está hablando Con los curadores Para que vengan a ver los cuadros Y Aquiné me dice Oye Puig Me da el teléfono Y me dice Dale Llama al pintor Yo Me le quedo mirando así Que llame al pintor En ese momento Le digo Que lo llame Lo quieres conocer Si, si Claro Que lo quieres conocer Estiro la mano Y le digo Te presento al pintor Aquí está el pintor ¿Qué título le ponemos a la exposición? La exposición se llamó Un primer encuentro Y un primer encuentro Significaba Que un poco Que me decía a mí De que iban a haber Otros encuentros ¿No? Y así nos dimos la tarea De hacer Esa exposición Muy feliz La verdad Que todo fue muy feliz Me acuerdo que Estando en la exposición Estaba Industrial Estaba discutiendose La final del campeonato Los amigos Me ayudaron Denny Me acuerdo que En plena exposición Las arrasaderas Me dijo Vas bien Eso me motivaba Me sentía muy motivado Y fue una experiencia Muy bonita Y me enganchó Por siempre Me enganchó De una manera Que Hasta hoy Sigo haciendo Opininos En el arte Sigo haciendo Y Sigo haciéndome Pasar por pintor Y creo que No sé Que Hoy en día Que le puedo decir Si queda algo A aquel poeta O queda algo De este pintor Entonces yo Me catalogo Que soy Un poeta Que pinta Y Así Transcurrió Un primer encuentro Una exposición Muy querida Muy querida Por mí Pude mostrarle A mis hijos A mi padre A mi madre Inclusive El injusto Que tenía mi padre Porque yo había Abandonado La aviación Un poco Que ese día Le dije a mi padre He podido Saldar La deuda Que tenía Contigo He encontrado El camino Un primer encuentro La exposición Hasta por la televisión Salió Increíblemente Yo no me imaginaba Que tanta gente Iba a pasar Y me iban a felicitar Realmente No No Fue una de las más bellas De las que mejores recuerdo Así Fue eso Un primer encuentro Entre amigos Así Así Ya En esa primera etapa En esa primera exposición Todavía El retrato No había aprendido Como un vínculo De la expresión Mía Así Más plena Más bien La pintura Era neofigurativa Era un arte No todavía No Era Más bien Neo-expresionista Los rostros No habían llegado No habían llegado Las pinturas No tenían Esa definición Que tienen hoy en día ¿No? Y Y Y creo que Esa 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 Violencia Esa cosa Así Salvaje Así De Esas cosas La espátula Era una espátula Ancha Era un Un color Muy 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 poco Convencional Creo Que eso Es lo que Siempre Dije Voy a tratar De conservar Esa Esa cosa Así En mi obra Hasta hoy en día Trato de eso Siempre Miro A A Un primer Encuentro Como Como Una base De Cuando quiero Buscar El color Cuando quiero Buscar algo Que no Sea Reiterado Que no Sea Que sea Algo Libre Voy a A Un primer Encuentro A esos Colores Ojalá Pudiera Mantener Esa Figuración Creo Que no Creo Que mientras Más Uno Va Pintando Es Como Caminar Creo Que cuando Uno Va Caminando Va Aprendiendo A Caminar Y Se Olvida Que Un Día Uno Batió Y Se Olvida Por eso A veces No Entendemos A Los Hijos En el En el año 2007 Después De 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 un Período Bastante Feliz De estar Trabajando Intensamente Inclusive En ese Período Expulso En los Estados Unidos En la Galería Barreino Participé En un Concurso De Pintura Figurativa En Barcelona Comenzaba A Saborear Los Mieles De Las Mieles De La Pintura Era Una Etapa Feliz Un Día Sin Sin Tornizón Todo Cambió Lo Que Era Día Se Convistió Noche Y Lo Que Era Felicidad Las Cosas Cambiaron Llegaron Un Día Y Prácticamente Fueron Una Larga Batalla Una Larga Batalla Por Algo Que Es Elemental Para Cada Ciudadano Una Casa Llegaron Llegaron Un Día Un Señores Inclusive Me Dijeron Que Yo No Tenía Autorización Para Pintar Y Vivo Una Larga Batalla Que Si Pudiera Darle Un Nombre Empezaba La Batalla Por La Por La Casa De Mis Hijo Por La Casa En En Ese Perido Yo Estaba Trabajando Había Hecho Mi Segunda Exposición Figuraciones Ya Había Tenido Un Antecedente Un Poquito Que Me Había Dado Una Cierta Desconfianza Pero Yo Fui Escogido Por Eduardo Pon Juan Para Participar En Pintura Húmeda Que Era Donde Participaban Los Artistas Jóvenes Que Según Él Tenían Más Proyección Futura Yo Era El Único Autodidacta De Ese Grupo Y La Exposición Nunca Se Llegó A Realizar Hasta Que Me Pude Enterar De Que Para Poder Participar En La Exposición Debía Ser Académico Esa Fue La Justificación Que Me Dieron Lo Cierto Es Que No Se Realizó La Exposición Pintura Húmeda Y Solamente Se Realizó Cuando yo Abandoné El Grupo Pero Bueno Eso No Me Detuvo Yo Había Quemado Las Naves Estaba Decidido A Llegar El Camino Del Arte Había Decidido A Ser Pintor No Había Vuelta No Había Vuelta Esto Era Un Viaje De Ida Un Viaje De Ida Sin Ninguna Carga Para Regreso Yo Lo Había Costado Todo En La Pintura Así Fue Un Día Me Recuerdo Que Estaba En Una Entrevista En El Programa De Tarde En Casa Y Anuncio Estaba Dándole Promoción A La Exposición Que Iba A Tener En La Casa Guaya So A Mín Que Era Por Los 15 Años De Guayasamín En Cuba Y Un Día Lo Digo Así Y Anuncio Mi Próxima Exposición En La Galería De Luz Oficio Y Sin Ton Y Son Después Que Se Terminó Me Anunciaron De Que La Exposición No Iba Ya No Iba La Exposición Pero Seguí Trabajando Y Seguí Trabajando Creo Que 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 La Pintura Era Lo Que No Que No Se Diera Un Día Así Me Le Presente A Peter Otea Y Le Enseño Voy A Verlo Y Le Hablo De 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 Mi Proyecto De Mis Pinturas Me Le Presento Peter Me Dijo Que No Me Conocía Pero Gracias A Dios Me Atendió Él Muy 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 Resistente Entonces Un Poco Que Lo Llego A Casa A Fontanar Aún Conservaba La Casa Todavía No Habían Dictado La Sentencia Que Debió Abandonar La Casa Y Peter Fue A Mi Casa Vio La Obra Y Le Gustaron Mucho Los Cuadros Inclusive Escribió Un Artículo Muy Bonito Se Llego A RUMBO A Fontanar Y Ese Mismo Día Peter Llamó Al Difunto Rufo Caballero Arturantón Castillo Y Ese día En Plena noche Creo que terminamos Casi a las 3 o 4 de la mañana Nació La exposición A Plena O No La mañana del año 2010 Esa persona En mi casa Víctor Aleixi Puig López Era la imagen De la tragedia Desgarrado Deformado En su físico Habitual Y le dije Hermano ¿Qué pasa? Y se lo he perdido Todo Y le dije No Estás tú Estás tú Y empezó a contarme Su tragedia Sus dolores Sus penas Y yo que tengo un carácter Muy voluntarioso Le ordené Ese ánimo Ese ánimo Que tienes Refleja en un cuadro Vete a hacerlo De la misma Y a la mañana siguiente Se apareció Con una obra De arte Fabulosa Que él tituló Ustedes alentas Era un hombre Tan desgarrado Como él Sangraba Deformado Por la ira Por la soberbia Por la impotencia Por aquel deber Te habían provocado Que no tenías Cómo Asumirlo Cómo enfrentarlo Son Eran cuadros Muy diferentes Muy diferentes Cuadros Con un colorido Y con una expresión Totalmente Yo creo que En ese momento Yo había lanzado Un grito Yo había lanzado Un cambio Yo Había dejado De ser aquel pintor Que pintaba Ahora Era un ser humano Que gritaba Que gritaba La incomprensión Que gritaba Necesitaba defenderme Necesitaba que De alguna manera De manifestarme Mi descontento Y lo hice Pintando Inclusive Cuando me preguntan El título De la exposición No había otro No había otro Que fuera A plena voz No había otro De ahí Sujieron cuadros Como La duda El necio La ira Si debí Un cuadro Muy significativo Si también De esa exposición Es Esta obra Sin palabras Sujieron una serie De obras Que Que había un cambio Había un pui nuevo Había un pui Había un pui En ese momento Era Era ira Era ira Este pui Era un pui Que Que no pintaba Era un pui Que luchaba Era un pui Que 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 Un océano Luchaba por nadar No veía la costa No veía la costa Pero tenía Un solo convencimiento Llegar a ella Aunque no la viera Los señores Burócratas Los que Los que Vieron más importancia A una casa Que a un pintor A una persona Que estaba Trabajando Porque un pintor No es una persona Que trabaja para él Es un pintor Es un hombre Que trabaja para una sociedad Picasso decía Que un hombre Que un pintor Es un hombre Que pinta Lo que vende Y un artista Es un hombre Que pinta Lo que siente Ese momento Lo entendí Tres días antes La exposición Era el 17 de diciembre Tres días antes Me llega la orden De desalojo Estábamos reunidos Mi papá Y Con una decisión Realmente Que hacíamos Si suspendíamos La exposición Y Ese día Mi papá Me Me dio algo Que Que yo jamás Olvidado Ni voy a olvidar A pesar de que Que no estaba Con nosotros Ya hoy Y mi papá Que el día Me dijo La exposición Va La exposición Va Porque tú No vas a ser Recordado Por Por el hombre Que le quitaron La casa Yo quiero Que tú seas Recordado Por el hombre Que le quitaron La casa Y siguió pintando Por el hombre Que 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 quemó Las naves Que Por el hombre Que Que no se dejó Vencer A plena voz Tuvo Una exposición Linda Fue En la galería Fresa y chocolate De ahí Surgieron artículos Como Caníbales Contrariantes Arenalina Cosas que Que Realmente Yo Creo Que Y que lo Entendí El ADN La La Pincelada De un pintor Es como El ADN Y a veces En tu ADN Llegas cosas Incalculables Y en mi ADN Como pintor Iba todo ese sufrimiento Toda esa carga Toda esa incomprensión Y yo me preguntaba ¿Por qué a mí? Y Un día Nunca Así Nunca lo llegué a pensar De esa manera En ese momento Hoy en día Miro esa exposición A plena ojo Y pienso En un primer encuentro Cuanta diferencia había En un primer encuentro Tal vez Si no me hubieran ocurrido Cosas como esa No fuera el pintor Que hoy sin día soy Un primer encuentro Fue Así Lo puedo decir Sin ningún tipo de De odor Ni de nada Un primer encuentro Era un Era un ser humano Que pintaba A plena voz No A plena voz A plena voz Me dio el combustible Que me dejó llegar hasta aquí El combustible Que me dejó llegar Hasta España Que dejó que mi arte Se mostrara en el mundo Me dieron lo que necesitaba Es increíble A veces un pintor El sufrimiento Lo forma Debió a formarme En la academia No soy No soy académico Pero me formó El sentimiento El dolor De acuerdo Que tuve muchas personas Que me preguntaban Hasta llegaron Hasta decirme Que yo Fui hasta vilipendiado Que yo no era El que pintaba Risa me dio eso Después de estar Tanto tiempo exponiendo Se cerraron Todas las galerías Después de a plena voz Curadores Que Que inclusive Le dijeron Que no podían Seguirme Haciendo exposición Y los entiendo Y no acuso Nadie En particular Creo que Los que están viendo Esto deben saber Que son ellos Vamos a ponerle Así ese nombre Señores jurópretas Este es el primer cuadro Que hice en esta casa Las pesadillas No pasan Es un cuadro Que lo hice aquí Después de un momento De haber solicitado Mi ingreso En el registro El creador Y cuando recibí Las respuestas No tuve otra cosa Que decir Y de pensar Que las pesadillas No pasaban No sabía Si lo que estaba Viviendo Era un sueño O si era una pesadilla Me preguntaba Muchas cosas Y empecé a pintar Tenía este lienzo Ahí Empecé a pintar Este rostro Iracundo Esa violencia De los colores A veces Hasta parece Una pintura Estarta De tantos colores Que tiene Pero los ojos Muy importantes En este cuadro Es producto Del momento En el que estaba Viviendo Y es un cuadro Que yo me he preguntado Y yo digo ¿Qué pesadillas Son las que tiene el cuadro? O si son las pesadillas Que tiene el cuadro O si son las pesadillas Que me tocaba vivir O si son las cosas Que yo vivía Tal vez este ha sido Una de las obras Que casi todo el mundo Ha querido comprar Y he tenido Muy buenas ofertas Por él Y toda la vida Me pregunto ¿Por qué no? ¿Por qué no lo he vendido? Y es sencillo Muy sencillo Es un cuadro Que está aquí Para recordarme Las pesadillas Que me tocaron vivir Las pesadillas Que me acompañan Cada día Y cuando me levanto Por la mañana Pienso Si me pregunto Tengo una sola pregunta ¿Qué será el día? ¿Sueño o pesadilla? ¿Qué será el día? ¿Qué será el día? ¿Qué será el día? ¿Qué será el día? De la plena voz Todo no formado La exposición Tuvo gran acogida Al punto que La gente Se preguntaba ¿No? ¿De dónde había salido Estaltor y alta? ¿De dónde había salido Este hombre Que venía Con esa pintura tan irreverente, de una pincelada tan violenta. ¿De dónde venía este hombre? Fueron pintores consagrados como Rocío García, R.10, Maestro Portela. La verdad, la exposición tuvo mucha acogida. Y como anteriormente dije, todo no fue malo, ¿no? Todo no fue malo. Pero parece que la vida me tenía reservado un momento duro, a pesar de la alegría que tenía, que mi hijo tenía tres meses nacido, creo, exactamente. Con esa alegría, con ese orgullo de ser padre por segunda vez. Mi papá, que estuvo todo el tiempo a mi lado. Mis amigos. En ese momento que llega la orden de desalojo de la casa, y yo como un gesto, digo que no voy a vivir en esa casa que me dieron. Una amiga, una gran amiga, una buena persona que fue directora del Museo de Asarte, Lucy Gueya, que parece que es un ángel de los pintores no comprendido, porque también ella, en su momento, ayudó a Tomás Sánchez cuando fue casi aquí, no fue muy bien acogido por ser gay. Lucy, parece que es un ángel de los pintores, me brindó su casa, por el tiempo que yo quisiera. Ahí pude pintar. Y creé obras. Estuve prácticamente dos años ahí, viviendo, trabajando. Recuerdo cuando me fui a Fontanal, los vecinos, yo miraba el rostro de los vecinos. Algunos no dijeron nada. Y surgió un cuadro de ese momento. El cuadro precisamente lo titulé así. Y no dijeron nada. Pero tampoco puedo decir que esa exposición no me dejó nada. Esa exposición me dejó todo. Esa exposición yo creo que me dio más de lo que se le puede pedir una exposición. Esa exposición me dio una energía que hasta hoy no me abandona. Una energía que no me, que no me, que no me, no puedo decir realmente la palabra, ¿no? Pero me dio la bomba. Los pintores tenemos una cosa que decimos que se llama bomba. Y me dio la bomba para llegar hasta aquí. ¡ bronce tó amém! ¡ See, mira! País montan un rostro de los vecinos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A veces el pintor atrapa un público especial, pero Puig ya tiene lo especial. Sus obras son universales, son humanas. En ellas se puede encontrar tristeza, alegría, furia y amor, que son expresiones diarias del ser humano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme permitido pintar tu poema. este poema. Este poema que se llama El beso de la patria, este cuadro, ese niño con esa inocencia. porque como que se muestra de la patria. porque como hay una parte de su poema que ella dice, las niñas negras no recibimos nunca el beso de la patria. a nosotros nadie nos besó. creo que que no busco fama no, inclusive el dinero hace falta, pero hacen falta a otras cosas, más plenas, más entendimiento, quiero eso, meterme el dedo en la boca como lo hizo mi hijo y pensar en esa inocencia que él, con que él lo hacía y yo tontamente lo he regañado, yo quiero que mi hijo un día se gane eso, el beso de la patria. Gracias. 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 Gracias.